Y llevarte tu vida en mi pecho, como si fueras parte de mi Para aquella ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones Que ella adorna tus calles de cine, te deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo, que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra, pa' olvidarte de mí La gente me critica, porque ahora ya no soy parrandero Por tu partida negra, siento más frío, muero en silencio Cuida bien mis retoños, porque tú sabes que yo los quiero Dios mío, dame fuerzas pa' continuar con este canto Recuerdo un mes de octubre, tu cumpleaños Te juro que tanto y no he podido Buscar remedio para olvidarlo Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Y llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mi Para aquella ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones Ella adorna tus calles de cine Que deseo que seas feliz Y es la última canción que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí Chao, chao